¡Bum, bum, bum! ¡Bum, bum, bum! ¡Bum, bum, bum! Cuando suena la tuba con ese reggaeton ¡Bum, bum, bum! ¡Bum, bum, bum! Suena como tambora, se llena de emoción ¡Vamos a mover la colita! El loco me gusta como suena la banda Me encanta, me gusta bailar Y el taparietito que me atrapa como suena la tambora Viene acá y allá Hierro ya llegaron las morritas Ay Dios mío mamacitas que buenas están Pasé un piso bien helado Un bucanas preparado por repulpar a viciar A mover las bolitas Hace mi corazón cuando suena la tuba con este reggaeton A hacer mi corazón suena como esta mora se llena de emoción A hacer mi corazón cuando suena la tuba con este reggaeton A hacer mi corazón suena como esta mora se llena de emoción A mover las bolitas Hey loco la neta pariente me gusta el ambiente me gusta gozar Sentiendo las morras ardientes los pasos calientes bien acá y allá Me gusta mirar todo eso andar como un hueso ancien pa' bailar Con este ritmo reggae cumbia si gozas la vida pa' quien quieres más A hacer mi corazón cuando suena la tuba con este reggaeton A hacer mi corazón suena como esta mora se llena de emoción A hacer mi corazón cuando suena la tuba con este reggaeton A hacer mi corazón suena como esta mora se llena de emoción A bailar rica cumbia Hey loco la neta pariente me gusta el ambiente me gusta gozar El pinto las morras ardientes los pasos calientes bien acá y allá Me gusta mirar todo eso andar como un hueso ancien pa' bailar Con este ritmo reggae cumbia si gozas la vida pa' quien quieres más A hacer mi corazón cuando suena la tuba con este reggaeton A hacer mi corazón suena como esta mora se llena de emoción Bum 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 hace mi corazón cuando suena la tuba con este reggaeton Bum 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 hace mi corazón suena como esta mora se llena de emoción Y de México para el otro De la número uno la banda Y... ¡Respón! 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 Y... ¡Zárraga! ¡Respón! 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 ¡Respón!